De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Cantando dolores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Cantando dolores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Cielito lindo Los corazones Los corazones Los corazones Los corazones Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo